El estribillo es increíble, tío. El estribillo es increíble. Tengo los cigarros, tío. Tengo los cigarros, tío. Tengo los cigarros, tío. Hoy tenemos aquí un poquito de actualidad, como cada dos semanas. Y vengo con el carro de noticias completamente lleno. Así que, bueno, espero que estéis estupendamente. Vengo además vestido hoy de Ferrari. Equipo segundón a día de hoy. Equipo segundón. Hay que ser realista con esto. Esto es la realidad. Pero, bueno, a mí me gusta mucho Ferrari. Me gusta mucho el color rojo Ferrari, ¿no? Así que... Y el carro de la merienda. Bueno, los martes es que no merendamos. Los martes, como es tarde, ya dijimos que veníamos merendados, ¿no? Yo merendé hace una hora ya. O sea, que no sé vosotros. Así que, bueno. Sí. No, pero voy de Leclerc. De Sainz no. Voy de Leclerc. Así que, bueno. Es que se nos va a hacer muy larga la espera hasta Bakú, ¿eh? Yo no sé vosotros, pero yo ahora mismo... El cuerpo me pide carrera ya este fin de semana. Y falta mucho todavía. Faltan casi 20 días. Así que, bueno. Genio. Vamos a mandar unos saludos. Como digo. Mandamos aquí... Te tienes que pedir la camiseta de Aston. Además, me gusta el... Me gusta el color este verde de Aston Martin, ¿eh? Me gusta... La verdad es que no es mala idea. No es mala idea. Ahí tengo que decir. Bueno, un abrazo por aquí para Pilder, Neufoi, Ayos de Bubi Yolder, Don Mijote. ¿Quién tenemos por aquí? Un abrazo para Elaine Marley. Otro para Piedra103, Ayr J, Jorge Fp, Cardenal Btk. Un abrazo por aquí para The Fastest Pepinillo, Víctor Skywalker. Abrazos por ahí también para... Bueno, por ejemplo, para Renderse Milson, para San Vicentino, Hidalgo Gira, Johnny Worsett en Catástrofe. Un abrazo para Mr. B, un pringador a los TV. Juan Gatrón. Abrazo por aquí para Pasión Jugona, Zam87. Un abrazo para Pluxer. Otro para Zanon, Bannonville, Sendita. Carlos CDT-O. Un abrazo por ahí también para Robary Hesland, Lorsus. Mute, Melviciado Feliz, Harley. Abrazos por ahí para Duff, Duff, Zubasi. Sí, sí, hoy hay noticias. Ponte por ahí por ahí Jack Raiden. Hoy hay noticias, hoy hay noticias. Abrazo por ahí también para Itzio. Otro para Dani Spalli, Samuel, Twitchetto, Glacius. Seba CL. Un abrazo por ahí para Irhan, Itachu, Huguito. JG Clemente, un abrazo para Jordi. Raúl León también. Un abrazo para Ralf Glezo desde México. Vamos a poner aquí rapidito esto también. Y nos ponemos con las noticias, ¿vale? Que tengo material. Hoy hay varios temas. ¿Queréis que empecemos como siempre con algo mágico? Sí, ¿no? Con alguna trilería queréis que empecemos, supongo, ¿no? Abrazo por ahí, lo he dicho, para Pasión Jugona, para Zanon. 27 meses por aquí. Carlos Cd, 30 meses. Johnny, un añito. Gracias, Johnny. Un abrazo para JG Clemente, uno de los seguidores clásicos aquí del canal. 54 meses. Gracias, Jordi. Un abrazo para Toriko Kiko también. Un añito por aquí. Gracias a todos, ¿eh? Gracias a todos. Gracias a todos. Un abrazo para Umuno. Mark Hussain también. Mortaja. Lo que pasa es que, claro, Mortaja es un nombre un poco turbio, ¿no? Mortaja 76. ¿Quién se pone de nombre Mortaja? O sea, me parece de auténtico mago, ¿eh? Mortaja. ¿Viste la filtración de Persona 3 Remake? No, no la he visto. No la he visto. Tampoco sé si hace falta un remake de... Lo digo por el tipo de gráfico también que tienen esos juegos. Tampoco lo veo muy... ¿no? Muy justificado, pero... Un arzo por ahí para Señor Manzanos. Y es raro, ¿eh? Porque he estado... He estado revisando... Varios portales. Bueno, aparte de la verga que es nuestra referencia, pero... Y no he visto nada de la filtración esta. O sea, que a lo mejor tampoco ha sido una cosa muy comentada, ¿no? Salud para Paleto Manco. Muy bien, Dios. Pues nos vamos a ir poniendo, si os parece bien, ¿vale? Salud también por ahí para Wittiza Pro. Nos vamos a ir poniendo... Digo que queréis que empecemos, supongo, con algo de fiesta, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que vamos a empezar con algo de... Alguna noticia de estas que realmente nos gusta, ¿no? Ahora veréis lo que tengo aquí preparado. Vale, quitamos esta canción entonces de momento. Vamos a poner aquí el temita un poco más de relax. Vale. Bueno, sabéis que aquí lo mismo que en España tenemos el... El día de los inocentes, que es el 28 de diciembre. Pues... Lo que serían los ingleses y tal tienen el... Lo que es el April Fool, ¿no? Que es el día 1 de abril. Entonces, bueno, como tío del April Fool, pues se hacen muchas bromas en plan de yo que sé... Por ejemplo, no sé, a lo mejor te anuncian que una compañía de electrodomésticos va a sacar un coche. Tonterías por el estilo, ¿no? Es decir, o por ejemplo, a lo mejor alguna productora de cine, pues anuncia una película que luego no es verdad, ¿no? O sea, hacen bromas de distinto tipo, ¿no? Así que... Bueno, conocéis todos, evidentemente, la marca Asus. Marca conocidísima en el mundo del PC. Pues, como bien dicen nuestros amigos de la verga. Posiblemente una de las peores presentaciones de la historia, una de las peores formas de presentar algo que va en serio. Y es que la marca Asus anunció el día 1 de abril una portátil un poco rollo Steam Deck, ¿vale? Que la estáis viendo aquí. Y claro, la verdad es que además el vídeo de presentación era un poco chustero. Entonces, entre que era un poco chustero y que la máquina, pues hombre, sorprende, ¿no? Porque estando Steam Deck en el mercado, sorprende que se animen a... Pues un poco a esto, ¿no? No a competir, pero sí que llama la atención que una cuota de mercado que está bastante dominada ahora mismo en el caso del PC por Steam Deck, ¿no? Todo el mundo pensaba que esto iba de coña. Esto lo viste, ¿no, Paquito? Todo el mundo pensaba que esto iba totalmente de coña. Podemos verlo un poco, ¿eh? Tampoco es importante. Lo ponemos ahí un poquito de fondo. Pues ya veis un poco el estilo que tiene el vídeo, ¿no? En fin, ahí con un comentarista de estos típicos que... Esto, claro, publicándolo el día 1 de abril parece de auténtica coña. Porque es una flipada total el anuncio, ¿no? Claro, típico vídeo genérico, típico comentarista, narrador genérico también. Bueno, la cuestión es que se pensaba todo el mundo que esto iba de coña. Joder, y dos días después sale Asus, ante un poco la recepción por parte de la gente, que se pensó que esto era totalmente coña, tuvo que salir Asus a confirmar que no. Que esto iba totalmente en serio y que efectivamente, que es una portátil que... Que sale y que se puede comprar, obviamente, ¿vale? Entonces es una cosa realmente tremenda. Es una cosa que... Vamos, una muy mala forma de presentar un producto, obviamente. Mal el eje... Es que ¿a quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Genios del marketing, totalmente. Claro. Si lo que quieren era darle publicidad, lo consiguieron. Claro, pero a lo mejor lo han conseguido era un poco a posteriori, pero todo el impacto inicial que podría haber tenido el anuncio lo perdieron, porque era de coña. En fin. Puede ser, a lo mejor lo pensaron como una estrategia para hacerlo justo al revés y generar tema de conversación, pero yo creo que tampoco lo han conseguido mucho, ¿no? Aparte, ya entra todo en el terreno del cachondeo. Ya no va ni siquiera en serio. Es decir, la conversación que se está generando con esto ahora es una conversación de cachondeo. De, hostia, ¿has visto a Asus qué mal presentó su nueva portátil? No es en plan de, uh, Asus, lanzan una nueva portátil. A ver qué tal está. O sea, ya es distinto, ¿sabéis lo que os digo? Ya es, yo creo que ha sido, yo creo que ha sido una catástrofe esto, esto no. Entonces no es verdad. Eso sí, 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 es totalmente, o sea, esta máquina es real, ¿eh? Va en serio, va en serio. Va totalmente en serio. Un abrazo para Paleto Manco, gracias, tío. 18 meses por aquí, otro para Diego Ardom. Un abrazo, Diego. Con eso han llegado a más gente. No lo sé, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Así que... Bueno. Ahora hablamos de algún tema más. Pero primero de todo, importante, que esto lo hemos comentado por aquí. Pero hay que decirlo porque esto se ha producido desde que hicimos el último directo de noticias. A lo mejor hay alguien que no nos ve aquí todos los directos y no está al tanto. Pero ya lo hemos comentado aquí la semana pasada que lo que es en Store ya no se puede conseguir lo que serían emuladores para Xbox. Sigue funcionando el método que yo comenté. En modo desarrollador sí que sigue funcionando, como bien nos pone aquí. Aunque ya en este caso pues hay que pagar una cuenta de desarrollador, ¿vale? Así que... Lo dicho, esto ya lo hemos comentado por aquí en algún momento y tal. Pero por si acaso alguien no estaba al tanto porque no sigue todos los directos. Esto es una noticia que se ha producido desde la última vez que estuvimos aquí hace dos semanas directo de actualidad. Y bueno, aquí nos hablan un poco de algunas de las máquinas. La verdad que yo todo lo que he probado va perfectamente. O sea, por ejemplo, sobre todo lo que es la generación 128 bits. Que es una generación que a lo mejor emulando en PC va muy bien. Pero dependiendo del PC que tengáis, cuántos años tenga el PC, la gráfica que tengáis y demás. A lo mejor algunos juegos os pueden dar problemillas. Por lo menos en Series X es un pepinazo. O sea, ya hemos tenido algún vídeo de esto en el último mes. Y ya habéis visto que va muy bien. Toda esta generación de Play 2, Gamecube, etc. Va muy bien. ¿La cuenta se paga una única vez? Sí, es un pago único. Es un pago único. Supuestamente fue Nintendo... Esto es lo que no ha conseguido encontrar la información. Como nos dice por ahí el UNER. Sí, supuestamente ha habido... Claro, ha habido varias compañías que se han quejado y entre ya. Bueno, sí lo comentan aquí, ¿no? Bueno, no. Aquí hacen referencia a Nintendo pero no comentan específicamente que Nintendo se haya quejado. Pero sí se ve que Nintendo ha tenido... ¿Crees que lo quitarán en Steam? Retroarch esté en Steam. No, no creo. No creo. Bueno, no creo. Me refiero... Elric. No tendría por qué. No tendría por qué. No tendría por qué. En cualquier caso esto es lo de siempre. Incluso aunque lo hicieran siempre habrá formas de poder... De poder igualmente hacer la triquiñuela pero... Al principio, vamos, espero que no. No tendría nada que ver. ¿Lo pone ahí donde...? ¿Dónde lo pone? Es que no lo ha leído completa. Ah, esto de aquí, ¿no? Nintendo. Vale, pues perfecto. Sí. Perfecto. Ahí está puesto. Ya lo habíamos comentado aquí igualmente todo esto. A ver, Nintendo está en su derecho de protestar, ¿eh? Nintendo está en su legítimo derecho de protestar, de quejarse... Y bueno, y además es que en este caso existe una alternativa que es el modo desarrollador. Entonces tampoco, no sé. Una razón para PowerPS X. Ya sabéis que Nintendo también, todo este movimiento que hubo hace... ¿Esto qué año fue? 2018, 2019, cuando cayeron todas las páginas tipo Emu Paradise y todo esto, ¿no? Cuando empezaron a caer todas estas páginas como Emu Paradise, eso fue hace 3 o 4 años. Y fue también... Nintendo fue la principal que se movió en el tema, ¿no? Ahí yo sí tuve más un problema con esto, porque ahí ya sí que interfería directamente con la preservación de los juegos. Entonces estás en tu derecho de quejarte, pero ahí estamos entrando en un terreno que no me gusta tanto. ¿Vale? Pero es un negocio, como decimos por ahí, entonces claro que tienen su derecho, ¿no? Que baje el precio... Mi Teca Emu Paradise... Nintendo está en su derecho, pero nadie puede poner vallas al mar. Sí. Nintendo luego también emula sus propios juegos y mal emulados. Hay de todo, pero algunos sí. Hay de todos, pero algunos sí. ¿Y qué es lo otro que quería comentar acerca del tema este de... Ah, sí, bueno, como decían por ahí, como dice Pipio, ¿no? Que hasta no hace tantos años, y esto yo lo he vivido 100% y os lo puedo confirmar en primera persona. Esto no es que me hayan contado que tal. No, no, esto lo digo yo directamente. Nintendo hasta no hace tanto tiempo era una compañía que ponía muchísimas trabas a sus propios juegos. Pues ya no a distribuirlo ni nada, sino simplemente a compartirlos. A compartirlos, a hacer una partida de algo, a hablar de un juego, a hacer unas impresiones o algo y poner unas imágenes en algún momento del vídeo para acompañar. A todo eso, Nintendo le ha puesto muchísimas limitaciones siempre. Que en los últimos 3 o 4 años hayan decidido cambiar un poco las políticas, me parece bien, pero es para que tengamos la referencia y el contexto de dónde venimos con esta compañía. Esto hay que decirlo también porque es que es así. Así que... Capitán Toad, que sí, bueno, pero más ejemplos también, o sea, hay muchos más. El Capitán Toad... Usa un algoritmo carnicero, un abrazo por ahí para OSS de Mura, gracias tío, cuatro años por aquí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Así que bueno, tenía por aquí lo de... ¿Dónde lo tengo? Ahora vamos con esto. A ver si lo encuentro por aquí. A ver si lo encuentro por aquí la noticia. La tenía preparada. Bueno, ahora iremos con todo esto. Esto de aquí. Ya que estábamos con el tema de... Ya que estábamos con el tema que hemos empezado de la máquina de Asus. Bueno, esto lo habréis escuchado también muchos. Vamos a comentarlo aquí brevemente. Esto de momento es simplemente... Esto no es ninguna noticia confirmada, pero se está hablando de que puede que Sony se esté planteando la posibilidad de desarrollar una consola portátil, pero cuidado, cuidado al matiz. No una portátil para tener su propio catálogo exclusivo ni nada por el estilo, sino una portátil en un dispositivo, vamos a decir mejor, un dispositivo que sirviese principalmente para hacer remote play. Para mí, personalmente, si van a hacer una máquina de este estilo para jugar a través de remote play, que se estén quietos. O sea, lo digo tal cual, ¿vale? Esto como digo, no hay nada confirmado. Esto ahora mismo es simplemente comentarlo por gusto, porque es evidente que es un tema que puede estar ahí sobre la mesa para mucha gente, ¿no? Pero, personalmente, si lo que van a hacer es esto, que se estén quietos. Lo digo tal y como lo pienso. Otra cosa es que tú quieras hacer una máquina con su catálogo, tal y cual, una sucesora de Evita o cualquier historia, bien. Pero para mí sacar esto sería ponernos ahí el caramelo, ¿no? En la boca. A mí me sobra, como dice Sagnar, suponiendo que esto fuese cierto, a mí me sobra un poco. No sé tampoco qué necesidad hay. Pero sí, es que claro, entiendo que habría otra... Claro, lo que dice Gerard, lo puedes hacer en un móvil. Podrías hacer una aplicación o algo para dispositivos móviles, es que no sé. Claro, claro, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. También lo comenta por ahí Vic Sebach y más gente. Yo creo que esto, además con los móviles que tiene hoy en día todo el mundo, que vamos, yo creo que se podría hacer perfectamente. Y no habría por qué destinar recursos ni marear la perdiz con esto, ¿vale? Como digo personalmente, si van a sacar una máquina específicamente para esto, no. Dice Sturmania que dice, para mí es un globo sonda para ver el mercado cómo está. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. No te digo que no, ¿eh? Por eso digo que, bueno, no es una noticia confirmada ni nada. Esto es simplemente comentarlo aquí con vosotros. Pero a mí personalmente, si esta fuera la cuestión, no me gustaría... Bueno, no me gustaría, simplemente que pasaría del tema. O sea, no... Para mí no... Yo no sería mercado para este producto. ¿Vale? Aparte, claro, si se hagan esto a ver a qué precio saldría, tal y cual, y si tendría alguna utilidad más, alguna posibilidad más... Dice por ahí Silar que la app ya existe, se llama literalmente Remote Play, porque la optimicen mejor. No sé. También dependería del precio, como digo, ¿no? Dependería un poco del precio, pero... Dice Rancio que como complemento de Play 5 lo veo bien. Sí, claro, por supuesto, sí. Simplemente digo que yo creo que aquí a la mayoría no nos interesaría y que, hombre, habría otras formas de resolverlo. ¿Que sería más cómodo que tendrías tu mando integrado en la carcasa de la máquina y tal? Sí, pero claro, a ver el precio y a ver realmente... Aparte, Remote Play efectivamente estaba en la Vita original, exacto. O sea, Play 4, Remote Play, podéis hacerlo en PlayStation Vita. Entonces, mínimo dicen por ahí 300. ¿Creéis que estaríamos en ese rango de precio? 300. 300 es bastante pasta, ¿eh? 300 es bastante pasta. Un abrazo para Cardenal. Gracias, tío. Gracias, Cardenal. Para mí Sony se está jugando todo al VR. Luego tenemos alguna cosita de VR. A mí esto es un producto que no me... Que no me interesa. O sea, todavía unas VR para Play, para los juegos de Play y tal que te pueden molar, pues, ¿no? Todavía lo entiendo porque te ofrece otra cosa, ¿no? Pero no sé. Después de las VR 2 a 600 me espero cualquier cosa. ¿Por cuánto sale una Switch Mini? ¿Te refieres a la Lite? ¿Cuánto vale una Switch Lite ahora mismo que está en torno a 200? Por ahí no lo sé, no sé cuánto está más o menos, pero... En torno a 200 está, ¿no? ¿Switch Lite? Digo sin contar precios de rebajas ni nada. Bueno, vamos con esto, ¿eh? Vamos con esto. 180-190, ¿no? Vale. Se ha cancelado el E3, ya lo sabéis. Pero cuidado porque hoy mismo... Y esto es de hoy mismo. Esto es de hoy, ¿eh? Nintendo anunciado para el mes de septiembre en Estados Unidos. Nintendo Live. Todavía está por desvelar la fecha exacta en el mes. Es en septiembre, pero todavía está por desvelar la fecha exacta en septiembre. No sé qué días va a ser el programa completo. Pero bueno, se supone que van a haber algunas presentaciones en escenario. Por supuesto, para la gente que acude allí, esto lo hacen en... En Seattle, en el estado de Washington, ¿no? Creo que allí también es donde se hace Pax West. ¿Puede ser? Creo que se hace también allí Pax West, ¿no? Así que, bueno, entiendo que le van a intentar dar un enfoque... Pues así más para el público, ¿no? A este evento, Sirio, en la ciudad del Grunge. Sí, bueno, los grandes grupos de Grunge en Sirio y todo lo que es el área, el estado de Washington. Posiblemente los más importantes Nirvana, pero muchos más, ¿no? Así que, bueno, ya veis aquí que está anunciado. Y ya digo, esta noticia es de hoy, ¿eh? Esta noticia es de hoy martes. De hace 4 o 5 horas. Esto creo que se hizo el año pasado en Japón, si no me equivoco. Y parece que funcionó muy bien. Y entonces, pues han decidido también llevar el formato a Estados Unidos. O sea que esto es buena noticia, creo yo, ¿no? Lo único, lo que hablábamos aquí hace unos días ya... Claro, esto ya demuestra, y es algo que ya sabemos, que ahora mismo ya cada compañía va un poco por su línea, ¿no? O sea, cada uno va a su aire, ya cada uno, pues, prefiere gestionar sus eventos a su manera. Y ya, pues, lo que es un poco el espíritu ese de en una semana concentrarse todo, pues, como que no. Si el evento está bien, bienvenido. Claro, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Pero creo que es una buena noticia. Creo que es una buena noticia y... Y ojalá que esto no está confirmado 100%, pero ojalá se animasen a hacer, aunque, no sé, alguna conferencia pequeñita, pero en vez de hacerlo en formato direct, como un vídeo y tal, que se retransmite en streaming, pues se animasen a hacer algo en el escenario. Y veo por ahí que estáis comentando cosas de Switch 2, no sé qué tal. Bueno, pues suponiendo que tuvieran que presentar esto, molaría que lo presentasen en un escenario físicamente. Podría estar muy bien y yo creo que incluso tendría más impacto, ¿no? ¿Qué tiene que ver E3 con un evento en septiembre? No, no, claro. Es que, bueno, como el E3 se ha cancelado, a lo que me refiero es a que... Que ahora un poco ya cada compañía va a hacer las cosas en el momento que les apetezca, ¿no? Ya ese todo englobado en el mes de junio con el E3 y tal, eso yo creo que ya no... Vamos, creo que eso ya no va... Estará esto del Summer Game Fest y tal, pero al final las grandes compañías se lo van a guardar todo, creo yo, para su propio evento. Aunque luego puedan llevar gameplays y lo que tú quieras a un Summer Game Fest o lo que sea, pero... Pero yo creo que ya cada una quiere gestionar el contenido. ¿Entonces no habrá directs de aquí a septiembre? Pues no lo sé. Hombre, algo habrá, ¿no? No creo que estemos medio año sin noticias de nada, ¿no? Digo yo. Sería mítico que rescatan... ¿Te imaginas que rescatan a Reggie? Uh, ¿te imaginas? Reggie ahora estará de vacaciones, ¿no? Estará ya viviendo la vida, ¿no? Molaría, molaría. Con que saquen Gran Turismo 7 para PC me doy con un canto en los dientes. Hombre, yo eso lo veo bastante inviable, ¿eh? Dice Reggie que le molaría ver Gran Turismo 7 en PC, pero yo lo veo complicado, ¿no? Lo veo complicado. No sé si... De todas maneras, Reggie, a través de la aplicación esta de... A través de la aplicación esta que tiene PSN para PC, la aplicación de escritorio, a lo mejor ahí lo puede jugar a través de streaming, ¿no? Entiendo. Bueno, en cualquier caso, esto, como digo, me parece una muy buena noticia. Si sales en PC estaría mal optimizado. Muy apropiado este momento. Para lo que ha comentado Piedra, bueno, creo que... ¿Por qué versión vaya... ¿Por qué versión vaya de Last of Us en el port de PC? Bueno, sabéis que el juego ha tenido muchísimos problemas de lanzamiento, pero muchos, muchos problemas de lanzamiento y ha tenido ya varios parches. Uno salió el día 4 de abril, la semana pasada, el día 7, creo que hubo otro. Parece que en el parche del 7 de abril, que creo que era el 1-0-2, se han corregido bastantes de los problemas, bastantes de los problemas, pero la verdad que ha sido un port desastroso y realmente sorprendente. A mí este sí me ha sorprendido mucho que haya salido tan mal el port. Porque luego hay otros juegos que dicen, bueno, tal, pero esto en concreto, que es un poco como exportar la marca Sony a PC, que ha habido otros ports de juegos de Sony a PC, nunca ha habido ningún problema. Castañita o vas, cuidado, eh. Pero este me ha sorprendido mucho, por lo menos a mí, eh. Dice Rancio que por sacarlo antes del año fiscal. ¿Creéis que ha tenido que ver algo esto? ¿Para que lo incluyesen en las cuentas del año fiscal? Puede ser, pero no sé, el precio que han pagado yo creo que ha sido alto, eh. Porque luego este tipo de cosas es la que ya te genera desconfianza de cara a un futuro, ¿no? Puede ser, puede ser, pero me parece que han perdido más de lo que han podido... God of War va fino. No, sí, por eso digo, es que me ha sorprendido porque hasta ahora no había habido nunca ningún problema, ¿no? También el de Spider-Man, también cuando salió, fue una muy buena versión y tal. Entonces me ha sorprendido que esta haya sido una versión tan, tan chustera y tan... Hice Alberto por sacarlo cerca de la serie de TV, también podría ser una razón, ¿no? ¿Cómo pasó con la trilogía GTA? Sí, sí, es que los que estamos comentando, God of War, Spider-Man y Tear, iban finos desde el día número uno, claro. Abrazo por ahí para Haichachu. Dice, casi 50 meses, más de 4 años, me parece increíble. A mí también me parece increíble. Muchísimas gracias, teo. Muchas gracias. Un abrazo para Óscar Derticia, 29 meses por aquí y un abrazo para Prieto. 42 mesazos por el canal, ¿eh? Un abrazo para los tres. Muchas gracias, teos. Bueno, aquí no sé si no lo sé. Esto es que creo que es la noticia... Bueno, esto es del 4 de abril. Bueno, en fin, aquí nos dan una... Ha habido más. Es que tampoco he elegido una al azar porque había varias, ¿eh? Había varias noticias en la verga del tema este. Queremos Book Fear Remake. Qué risa, ¿eh? Oye, muchas gracias, por cierto, también el otro día que... Con todos los problemas que tuvimos y tal... Y estuvimos casi 500 personas a lo largo de todo el directo. Que estuve luego mirando ahí... Estuve mirando ahí las métricas del... En el directo estuvimos aquí casi 500 genios durante Book Fear, ¿eh? Pero bueno, echamos unas buenas risas. Hay que decir que hubo momentos... Momentos memorables, ¿eh? Se aguantó, se aguantó bien. Bueno, quiero mostraros esta auténtica maravilla. Han hecho... A ver, que lo voy a intentar decir bien, ¿eh? Han hecho una Fashion Week, es decir, una semana temática de la moda, en el metaverso aquí de Decentraland. ¿Qué ha ocurrido? Pues que entonces tú con tu muñeco te podías pasear por la Fashion Week. Y había grandes marcas, ¿eh? Había grandísimas marcas. No tengo la... No sé si está por aquí la lista. Pero bueno, estaba Vogue, Ralph Lauren y todo. Había grandes marcas. Genios, no había ni el tato. La noticia de la verga, lo que nos viene a decir, que me la he estado leyendo así por encima... Mira, ahí está Vogue, de hecho. No había ni el tato. O sea, se ve que te podías pasear y tal. Nos ponen por aquí algún ejemplo. Vale. Dice que dentro... O sea, lo que era el interior... Aquí, este párrafo es muy bueno. ¿Vale? Te metías como en una bolsa... El mundo era como una bolsa, ¿vale? Una bolsa gigante de compras. Y era como... Dice aquí un... Como un país de estos como psicodélico, ¿no? Como era todo muy psicodélico. De hecho, veis ahí los colores. Con todo de color púrpura. Lo podéis ver ahí, ¿eh? Parece como de... Entonces se ve que sonaba música de fondo. Música un poquito así de... Música dance, como nos dicen, ¿no? Pero de vez en cuando la música se cortaba. El muñeco se ponía a bailar solo, pero sin música. O sea, un auténtico pastel. Un auténtico pastel. Lástima no haberme enterado de esto para haber hecho un gameplay de la semana... De la Fashion Week de Cantraland. Y la verdad es que... Fijaos, es que esto qué es, tío. Es que qué es estos colores. ¿Qué coño es esto? Lo digo totalmente en serio. ¿Qué coño estamos viendo en pantalla? Un poco vacía la bolsa, claro. Pero esto es porque no había nadie. Porque seguramente aquí tendría que estar esto lleno de gente. Pero es que no había nadie. No se quiso meter nadie, tío. ¿Quién se va a meter? Es que qué es esto. Welcome to the new... No, welcome to the Cristóbal Balenciaga New Collection. ¿Qué es esto, tío? Welcome to the Cristóbal Balenciaga. O sea... Esto, esto, esto de verdad... Yo no sé esto... A ver... Puede que tenga futuro. Pero... ¿Sabes qué ocurre? Que creo que de momento no lo están sabiendo hacer atractivo. Todo esto de los metaversos y tal... Entendemos todos el potencial que tiene. Pero ¿a quién le atrae esto a día de hoy? Ni meterse a trolear. ¿Pero quién se va a meter aquí a trolear? Si es que no hay nadie. ¿A quién vas a trolear? Huele a cuco. Totalmente. Huele a cuco. Huele a cuco. ¿Creéis que el problema es que esto gráficamente no se ve lo suficientemente bien? Hasta que no podamos conectar la mente, mal lo veo. Eso sería maravilloso, ¿eh? Conectar la mente sería... Mágico. Pero mi pregunta es... Imagínate que en un metaverso le pudieras pegar un puñetazo a alguien. Si estuviéramos conectados por impulsos eléctricos a través de la mente, ¿creéis que se tendría que poder sentir físicamente el puñetazo? Aunque no tuvieras daño físico, ¿pero creéis que sería más atractivo si el puñetazo lo pudieras sentir? Os digo por si te encuentras un tonto en el metaverso. Esto estaría bien, ¿eh? Bueno, vamos con esto que me parece una historia preciosa. Una historia preciosa de auténtico mago. Conoceréis, por supuesto, Microsoft Flight Simulator, ¿no? El juego este... Yo no lo he probado, ¿vale? Pero atención a la historia que os voy a comentar aquí, que se hacen eco del tema en la verga, en The Verge. Microsoft Flight Simulator. Bueno, hay un chico, que no sé si era americano y tal, no sé dónde es exactamente, creo que es americano, que se puso a jugar, comenzó a jugar Microsoft Flight Simulator en plena pandemia. En lugar de hacer cualquier otra cosa, aquí nos cuentan un poquito la historia. Se puso a jugar Microsoft Flight Simulator en plena pandemia. Bueno, este tío se ha sacado, tres años después, una licencia de piloto. O sea, aquí cuenta un poco la historia. Fue tal el grado de enfermedad que empezó a comprar setup. Obviamente, esto es un poco... Yo no lo he jugado, pero me imagino que será un poco como los simuladores de carreras. Será un poco parecido. Es decir, te podrás ir comprando cada vez mejor equipo, ¿no? Te puedes comprar los típicos estos... También hay como unos pedales, ¿no? En esto hay pedales, hay obviamente paneles de control para graduar el nivel de gas y todo esto. Entonces, es como los volantes que depende de lo que te quieras gastar. Te puedes gastar 200 euros y pillarte un G29, G920, para empezar un poco a ver si te gusta el tema o no. Y a partir de ahí, si te gusta, pues te puedes comprar un PlaySeed, te puedes comprar, no sé, un volante mejor, te puedes encargar ya algo específicamente de Fanatec o cualquier historia, ¿no? Pues esto me imagino que será un poco lo mismo. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que el tío se empezó a meter, 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 empezó a gastar pasta y al final ha terminado sacándose una licencia de piloto real. Me imagino que no será... A ver, en esto también habrá, para entendernos, diferentes carnets. No todo será lo mismo. No será lo mismo manejar un helicóptero que manejar un Boeing 747. Me imagino que serán distintos niveles de licencia, ¿no? No sé muy bien cómo funciona el tema, pero me imagino que habrá diferentes niveles, como digo, ¿no? Y como dice Fumador de Mandanga, que por cierto me parece un gran nombre, Buena Calentada. Mi padre se pega buenas viciadas al Flight Simulator. Cuidado con el padre de Marley, ¿eh? Que a lo mejor... Vaya Nick, ¿eh? Fumador de Mandanga. Eso sí que es el platino. Exactamente. Exactamente. Esto sí es el platino de un juego. Yo sí daría platinos por esto. No por superarte el juego tres veces en distintas dificultades. Esto sí es un auténtico platino. Esto sí es un platino de verdad. Luego nos llamó a Viciados. Somos unos pringados. Exactamente. Este tío es el jefe. Este sí es el jefe. Un abrazo para... Ah, Romero. ¿Qué tal, tío? Un abrazo. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo para Cáceres. Buena tierra a Extremadura. Aunque no tenemos muchos seguidores de Extremadura, creo yo. Yo creo que es de las zonas que menos seguidores tenemos. Un abrazo por aquí para Frickby. 55 meses por el canal y otro para Javi Deus. Un abrazo, Javi. Un abrazo, Frickby. Un abrazo también por ahí para Iborra. Bueno, esto me ha parecido muy curiosa la noticia, la verdad. Vamos con un poquito de Game Pass. Ojo, ¿eh? Badajoz por ahí, sí. Badajoz, más Badajoz. Manzanos también. Bueno, no está mal, ¿eh? Ya tenemos unos cuantos ahí. Cáceres, otro extremeño. Badajoz. Cuidado, ¿eh? Bueno, lo dicho. Game Pass. 40 nuevos países, con lo cual ya está disponible en 86. Se expande completamente el Game Pass. Esto lo he sacado porque tenemos ahora una noticia relacionada que quiero... Bueno, más que una noticia, una idea que se está comentando. Bueno, quiero hablarla con vosotros, pero bueno, la verdad es que esto ya el Game Pass... El de PC, específicamente el de PC, ¿eh? Cuidado. Game Pass, pero el de PC. Aquí está la lista completa. Creo que esta lista la estábamos comentando, pero bueno. Realmente, esto me parece una gran noticia. Yo creo que el Game Pass de PC es un... Vamos, es un buen negocio porque a lo mejor Xbox no tiene todo el mundo, pero PC sí tiene todo el mundo. Entonces, hombre, ya dependiendo de cómo sea de bueno tu PC, pues puedes meterle juegos mejores o peores, pero siempre habrá algo que podrás instalar. Siempre habrá algo que podrás instalar, o sea que el Game Pass de PC me parece que es incluso un negocio que puede tener más posibilidades a futuro que el Game Pass de consola. Por lo menos en mi opinión, ¿eh? Dice Eruner, ¿a qué en Uruguay no teníamos? Ahora parece que yo... En Uruguay está, a ver si está en la lista. Mira, ya está ahí. Ya te lo puedes poner. Eruner, ahí está, ¿eh? Uruguay. Uruguay. Sí, sobre todo hay países pequeñitos, ¿no? Veo muchos países pequeños. Veo aquí Lechtenstein, Luxemburgo, Malta... O sea, veo ahí países pequeñitos, ¿no? Cuidado porque llega también a Morocco, ¿eh? Ojo, ojo que llega el Game Pass a Morocco también, ¿eh? Sí. Y este es mi país, ¿no? Este de aquí, Slovenia, ¿no? Es un país que compré hace tiempo. Vale, pues vamos a seguir un poquito. Tenemos aquí otra cosa relacionada, como digo, con Microsoft. Esto no está confirmado, ¿vale? No está confirmado, pero se está comentando que a lo mejor existe la posibilidad de que se añadan los juegos de PC, cuidado, los juegos de PC al Cloud Gaming. Esto yo creo que sería un movimiento interesante. No sé cómo lo veis, pero no veo qué problema podría haber con esto. Es cierto que han capado el uso de emuladores en Xbox. Si no es en modo desarrollador, sí. En modo desarrollador sigue sin haber problema. A mí esto me parece una gran opción, ¿eh? Eso para Deck sería increíble. Bueno, yo en Deck he jugado... Sabéis que tenemos un vídeo jugando a cositas de Game Pass a través de Steam Deck. En streaming. Deseando que llegue para jugar en Mac y Linux. Claro, eso sería también una gran opción. Efectivamente. Para poder jugar en Mac y Linux, exacto. Lo he dicho, bueno, es otra de estas noticias que no le veo... En caso de confirmarse, no le veo fallo. Yo creo que esto es una buena opción para mucha gente, así que... Entonces, esto relacionado con lo anterior, con el hecho de que el Game Pass se expande al doble de países de lo que está... Porque hasta ahora estaba en 45, 46 países, algo así. Y ahora de golpe es el doble. Entonces, eso unido a esto... Ojo, ¿eh? ¿Puedo jugar a Xbox Cloud desde un Mac? ¿Funciona bien? ¿Los juegos son los mismos que los de Game Pass? Pues... No te sé decir si coincide exactamente, pero... No sé si alguien lo tendrá por ahí... Si tendrá la información, pero... Bueno, atención a esta maniobra que también la quiero comentar con vosotros. Ya ponía bien el título del directo que la cosa venía cargadita, ¿eh? La cosa venía cargada con buenas noticias. Un abrazo, por cierto, por ahí para Gelosky. Muchísimas gracias, tío. Atención... El truco. El truco de Activision. ¿Qué hizo Activision? Bueno, hay una demanda interpuesta en lo que es el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se está investigando ya el caso y parece ser que esto va a tirar adelante. ¿Por qué? Parece ser que Blizzard tenía un... Con la excusa de un equilibrio de la competición, que esto suena muy bien sobre el papel, tenían un límite, para entendernos, un límite salarial impuesto para los pro players de COZ y de Overwatch. Es decir, los pro players de estos dos juegos tenían un límite salarial los equipos para contratar a estos jugadores. ¿Por qué? Pues supuestamente para que no pudiese llegar... Que esto, como digo, suena muy bien, ¿eh? Para que no pudiese llegar una marca con muchísimos recursos y decir, venga, me monto el equipo de todos los tiempos. Pillamos a este de este equipo, a este de este equipo y barra libre. Entonces, con ese argumento, Blizzard puso un límite salarial para que esto no pudiera ocurrir. ¿Qué es lo que ha terminado trascendiendo? Pues que, en realidad, Activision hizo esto, Activision Blizzard hizo esto, para recortar los gastos. Es decir, no fue realmente... O sea, no era para equilibrar la competición. Era intencionalmente para que toda la piscina de jugadores profesionales cobrase menos. ¿Entendéis? O sea, es bastante distinto el tema, ¿eh? PSG, Manchester City, claro. Pero es que, en este caso, ha trascendido que no van por ahí los tiros. Entonces, esto, claro, esto me parece una maniobra un poco ratonera. Hemos sido engañados. No sé. O sea, lo de que haya un límite salarial lo veo muy bien y lo veo muy bien en cualquier competición. Lo veo bien porque... Es que si no, claro, si no es que se podría romper el equilibrio, ¿no? Se podrían montar, como digo, dos o tres superequipos y el resto nada. Pero... Un PSG. Claro, pero es que realmente en el fútbol no existe un... Realmente en el fútbol no existe un límite salarial como tal. Aunque se está intentando implementar ahora fórmulas y tal. Pero es que esto no sé si en el fútbol funciona. Límite salarial es lo que tienes en el deporte americano. A ti te llega una competición con el convenio de jugadores en la NBA, en la NFL, en la NHL. Se reúne todo el mundo y se acuerda. Este es el límite. Y quien se cuele un dólar del límite tiene que pagar una sanción proporción uno a uno. Eso es un límite salarial de toda la vida. Entonces, eso evidentemente se equilibra la competición. Luego, el que quede peor clasificado este año elige potencialmente primero el año que viene en el draft. No siempre es así porque a veces elige primero el que ha quedado quinto por la cola porque hay un sorteo con probabilidades, como sabéis. Pero se supone que está todo pensado para plantear un equilibrio en la competición. Pasa que aquí en Europa no tenemos un sistema de desarrollo, por ejemplo, de fútbol a nivel universitario. Imagínate que los futbolistas, antes de ser profesionales, en lugar de estar en las canteras de los equipos, en la cantera de Barça, de Madrid, Atlético, de Valencia, de Sevilla y tal, imagínate que hubiese un sistema universitario o high school, instituto de deporte, entonces los equipos profesionales pudieran ir siguiendo a las grandes estrellas que están jugando en este instituto, en esta universidad. Entonces, cuando termina la temporada, ¿quién ha sido el último clasificado de la liga? Este equipo, pues tú eliges primero a quién quieres incorporar a tu club el año que viene. Eso sería un sistema de equilibrio de competición como en la NBA. Es que aquí en Europa, en el fútbol, no es lo mismo. Por mucho que se intente imponer un límite, un fair play y tal, no es lo mismo. Bueno, entonces, como digo, que eso está muy bien planteado, que es una buena idea y tal, pero que... La Kings League, ya, pero la Kings League no es lo mismo. Como las horas de túnel de viento en Fórmula 1, claro. Claro, claro. También es verdad lo que dice Rancio, que es que en la NBA o en la NFL o en cualquier competición americana son mucho menos equipos. También es verdad, eso también es cierto, pero... Es una competición más profesionalizada, ¿no? Porque, por ejemplo, en el sistema de ligas que tenemos, por ejemplo, en el fútbol europeo, pues un tío que esté jugando en tercera división aquí o en Inglaterra o tal, bueno, en tercera o como se llame en cada país, ¿no? Pero ya me entendéis, dos divisiones por debajo de la categoría máxima. Ese tío a lo mejor ni siquiera es profesional, es semiprofesional, no depende económicamente solo del fútbol, entonces es complicado. Bueno, esto por hablar del tema. Y ya que estábamos, y por si no estáis al tanto, nos van a volver a engañar como chinos el año que viene, volveremos a pasar por caja como chinos también, pero bueno, el logo, ¿no? El logo del nuevo juego, que ya no se va a llamar FIFA, como sabéis, no sabemos si se seguirá llamando FIFA en un futuro, porque lo hará otra compañía y comprará la licencia de la FIFA, pero ya lo que es Electronic Arts no va a hacer nunca más un FIFA, sino que se va a llamar EAS por Football Club, y este es el logo. ¿Qué os parece el logo, por cierto? La NBA es una competición cerrada, por eso lo digo, porque no es exactamente igual. Ese es el tema, es la gran diferencia. Lo que pasa que a nivel de equilibrio de competición es espectacular hacerlo de esa forma. NBA o NFL o tal, todo lo que haya por medio de un draft o algo, a mí es que no os gusta, ¿no? Igual hasta mejora y todo. Pero ahora ya tendrán que ponerse la... De todas maneras, mucha gente dice, se tienen que poner las pilas porque ya no tienen la licencia de la FIFA. ¿Y qué? Siguen teniendo las licencias de todas las ligas y de todos los jugadores, y a todos a donde me refiero. ¿Qué más da? Es que siguen teniendo todas las licencias de esta gente, ¿eh? Pero bueno, ya está. El logo bastante feo. Había que comentarlo por aquí. Hombre, lo veo sencillo. Eso sí me gusta, que es un logo sencillo. Pero... Pensaba que le iban a poner algún color, no sé. Es que es en blanco y negro el logo. Árbore para Renzochi, otro para Fifantoches, otro para Esiloc. Bueno, a ver, que viene el drama. Viene el drama. Viene el drama. Sony ya se está quejando. Ya se está quejando. Porque sospechan... Sospechan que las versiones de Call of Duty en consola PlayStation, en PlayStation 5, por ejemplo, van a ser peores versiones que las versiones de Xbox. ¿Cómo lo veis? Hasta están ya poniendo la venda antes de la herida porque creen que... creen que van a hacer intencionalmente... Esto yo creo que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Yo creo que los juegos se van a hacer lo mejor posible en todas sus versiones porque al final eso es lo más importante para que un juego venda. O sea, creo que hacer... Mi opinión. Hacer una versión intencionalmente peor de un juego es ser imbécil. O sea, es quitarte ventas, quitarte mercado y más aún con el mercado que tiene Call of Duty en consolas PlayStation. No creo que tengamos que tirar de archivo o de números estadísticas para ver cuánto ha vendido Call of Duty a lo largo de su historia en consolas PlayStation. Las ventas nos tirarían de la silla. Entonces creo que... O sea, creo realmente que esto... Esto no tiene... No sé. ¿Tanto dinero sigue teniendo Call of Duty? Si lo que más juega la gente es Warzone y gratis. Ya, pero sí mueven pasta, ¿eh? Sí mueven pasta. Sí mueven pasta. ¿The Last of Us ha salido rara en PC? Sí, pero bueno, lo que comentábamos, ¿no? Ha sido un caso un poco raro y diría que casi una excepción porque hasta ahora todo lo que había salido de Sony en PC habían sido muy buenas versiones, ¿no? Yo creo que hasta ahora... Vamos, no sé, me refiero... Otra cosa es que ahora cada vez que salga algo de Sony en otras plataformas salga mal, pero... No creo. Aparte está ya bastante corregido, ¿no? Sí. COD Mobile les da para bastante. Dice por ahí... No sé cuánto moverá COD Mobile, pero supongo que moverá mucho, ¿no? Supongo que moverá mucho. Y aparte competencia tiene poca. Que es lo que dice Rick por ahí. Competencia no debe tener mucha a día de hoy Call of Duty, ¿eh? Dice Javido, yo soy muy de Sony, pero están muy llorones. Yo soy muy de Sony y muy de Nintendo y muy de Microsoft, pero a mí es que esto me parecen discursos de 12 años. A mí esto me parece... excusas de mal pagador. Lo diga Sony, Microsoft, Nintendo o cualquiera. O sea, a mí estas cosas no. A mí estas tonterías no me gustan. Lo digo en serio. A mí esto de decir... No, porque es que van a hacer una versión peor y tal... No me gusta. No me gusta. No creo... No creo que... Ni la propia marca, ni las consolas de la historia de la compañía, ni los usuarios de la historia de la compañía, no creo que se merezcan estas tonterías. Lo digo en serio. Esto... En fin. Dice Osusemura que esto mueve mucha pasta, Sony tiene que llorar. Pero es que yo creo que... Yo creo que no hay que llorar por esto, porque es que creo que esto no va a ocurrir. Lo digo en serio. Así que... En fin. Pasamos de tema. Ojo. Ojo. Ojo con esto. Ojo con esto. Fortnite y Roblox. Fortnite y Roblox. Ojo. El futuro del mundo, eh. Dice que están batallando por el futuro. Esto es un artículo opinión, investigación de la verga. Aquí nos dan cifras, ¿no? Aquí por ejemplo nos habla de los 70 millones de usuarios mensuales que mueve Fortnite. Los 250... Esto es que me caigo, eh. Me caigo. Roblox, 250 millones de usuarios mensuales. 250 millones de usuarios mensuales. Roblox y 70 Fortnite. Entonces, bueno. Estos juegos ya permiten, como sabéis... En Fortnite es modo... ¿Cómo es? En modo creativo es, ¿no? Entonces, en Fortnite... Eh... Pues puedes hacer tus propios... De hecho, tengo por ahí una cosa. No sé si quiero poner esto. Podemos ponerlo un momentito, ¿vale? Eso de usuario mensuale... Lo que pasa cuando se dice esto ya, Grim, lo de usuario mensual... Bueno, es una forma de medir. O sea, es una forma de medir. Claro, tú puedes entrar 5 segundos en el mes y ya eres usuario mensual. Lo mismo que el que esté 12 horas al día. Todos los días del mes. Claro, esos son unos datos un poco... Pero bueno, es uno de los parámetros que se utiliza para medir la repercusión de algo hoy en día. Bueno, como cualquier otro dato, ¿no? Han balanceado un poco ese escenario con una visión, para mí, bastante optimista, ¿no? Escuchamos un poquito esto. Y apoyada, yo creo, más... Dándole más valor a la relajación de los precios de la energía y a esa reactivación que estamos viviendo de la actividad económica en Europa, que... ¿Cómo veis la relajación de los precios de la energía? ...un aumento de las condiciones financieras y también de la... Creo que hay que apretar las clavijas un poquito ahí, ¿eh? A partir de estas palabras, señora... Hostia, qué puntazo, tío. Hostia, qué bueno. Es eso. Eso es un despertador que tengo ahí. Lo que pasa es que cuando lo reseteo, porque a veces cuando lo desconecto... No lo tengo siempre encendido, ¿vale? Lo utilizo más como un reloj para ver la hora. Entonces, cuando se resetea, es decir, cuando le quitas la corriente y le vuelves a poner la corriente, se activa por defecto el modo alarma. O sea, se te queda la alarma puesta 24 horas después de cuando lo has encendido. Y entonces, pues por eso es alta hora. Totalmente random. Te quieren fichar. No, pues lo que estaban diciendo tenía sentido, pero... Ha estado bien, ha estado bien. Bueno, entonces, a lo que me refería. Con el tema este de lo de Fortnite. Modo creativo. Que tengo por aquí un... Esto, a lo mejor lo habéis visto alguno. No sé si algunos conoceréis esto. Lo podemos poner si queréis. Es un... ¿Sabéis qué se hizo...? Le he pegado al botón. Que veamos que la coyuntura económica efectivamente se ralentiza a mayor grado en la segunda parte del año y con un 2024. Ahí, desconectado. Yo creo que, como dicen en el chat, me querían fichar, ¿eh? Querían que yo participase. Yo creo que querían que yo participase. Pero hoy no es el día, ¿eh? Otro día. Otro día, otro día. Te han hackeado. No, porque le pegas al botón y se desactiva, pero a lo mejor... Está bastante chustado. Ya lo digo que lo utilizo como reloj simplemente. Los hacks, ¿eh? Ya lo he desconectado. Ya no habla más. Ya no habla más. Por lo menos hoy ya no habla más. Así que... Vamos a poner esto de Breath of the Wild... En Fortnite. Modo creativo. A ver... Espérate, esto lo vamos a abrir por aquí. Espérate, espérate, espérate. Vamos a poner ahí para que se vea... Para que se vea en grande. Esto es un poco en relación a lo que comentábamos de las posibilidades, ¿no? Que pueden tener en el futuro, pues, estos... Estos juegos, por así decirlo, como motores de crear otros juegos. Que ni más ni menos es lo que nos están comentando desde... Desde este artículo, ¿no? Vamos a poner esto por aquí. Esto está hecho en Fortnite, ¿eh? Esto está hecho en Fortnite modo creativo. Entonces, bueno, el hecho de... El hecho de poder hacerse con una cuota de mercado en un futuro con este tipo de propuestas... Jogos que mueven una base de usuarios tan grande... Es un poco lo que puede tener... Lo que puede tener sentido desde lo que nos comentaban, ¿no? De... ¿Qué radio de mi usuario? No sé cuál. Ni siquiera sé cuál estaba puesta, Javi. Es que es de esto que te sincroniza... Te hace como un escaneo y te sincroniza... Vamos, que te va encontrando todas las que tienen señal de buena calidad. El Roblox de los niños grandes, como dice Xavi, ¿no? Claro, claro. Es que hay el poder... Sí, esto lo hizo Jekyll, exactamente. Esto de... Esto de Bredo de Guay lo hizo Jekyll. Zelda del Mercadona. Claro. Claro, hombre. No iremos a comparar esto con el trabajo artístico. Claro, hombre. Dicen por ahí Zelda del Mercadona. Ya, hombre. Ya, ya. Pero a lo que vamos con esto es a las posibilidades que puede tener en un futuro. Esto puede tener... Aparte, dentro de... Dentro de que sea Zelda del Mercadona... Pero, coño, está bien hecho. O sea, tiene... Tiene sentido, ¿no? Teniendo en cuenta que a lo mejor esto tampoco ha tenido... Dice ahora mismo por ahí. A Link to the Plastico. Cuidado, ¿eh? Esto es tipo Fortnite. Esto es Fortnite. Esto está hecho en Fortnite. H Peña. Esto está hecho con Fortnite modo creativo. Yo... Yo creo que han reflejado bastante bien... Evidentemente, pues no el Link como el que todos conocemos, pero... Está chulo. Está bien la idea, ¿no? O sea... Tiene mérito, hombre. Claro que tiene mérito. Ahí está, ¿no? Bread of the Wild, pero hecho en... En modo creativo de Fortnite. No sé. A mí... Me parece que tiene... Tiene su mérito también, ¿no? Y sobre todo te demuestra eso. Las posibilidades que podría tener en un futuro esto. Que es lo que nos comentaban aquí, ¿no? De esa competencia que puede haber esa batalla a medio o largo plazo con Fortnite, Roblox... Que son... Representación en este caso por el número de usuarios que mueven. Que puede ser parte del futuro. O sea... Así que... Muy bien. Bueno, esto simplemente lo había puesto porque aquí nos hablan de... Aquí nos habla uno de los redactores de La Verga. Que ha echado mucho de menos Advance Wars. Yo quería comentar que... Me he bajado de este barco, ¿vale? Me he bajado de este barco. La verdad que hace un año... Tenía bastantes ganas de que saliese... Este... Remake del 1 y del 2. Me sigue interesando, pero no lo voy a pillar de lanzamiento. No sé. No me apetece ahora mismo. La verdad es que no me apetece ahora mismo. Y... Han tardado mucho en sacar el juego, como ya sabéis. Y... No sé. No me... No me... Ahora mismo pues no me cuadra tanto, la verdad. No me cuadra tanto, así que... Y yo... Y para mí un poco la razón es la de... La de OSS de Mura. Porque yo ahora mismo ya... Mi foco... Está en Zelda. ¿Me entendéis? O sea, es que esto sale... Tres semanas... Después de tres semanas de esto sale Zelda. O sea, ya no es... Si no hubiese nada a la vista en Switch así interesante... Pues dices, bueno... Pero es que como en Switch precisamente al cabo de 15 o 20 días sale Zelda... Pues entonces ya... Cuando baje... Sí, hombre. Cuando baje el precio, por supuesto. Además este remake va a tener... Va a tener online y todo el tema. Si esto hubiera salido hace un año, que es cuando estaba previsto... Pues ahí en ese momento no había nada a la vista. Hubiera sido... Hubiera sido mejor momento para mí. Por lo menos para mí. Así que... Eso por ahí. Bueno... Ojo, ¿eh? Vamos con un poquito de... Buah, no se sabe... Mira, es lo que hice Armis. No se sabe nada todavía de Metal Slug Tactics. Buah, pero ese juego no sé por qué se ha quedado en el olvido, ¿eh? Esta es la foto... Esta es la foto que todos queríais ver. Qué grande, ¿eh? Qué grande, qué grande... Qué grande... Qué grande... Qué outfit... Qué outfit... Los auténticos. Esta es la película de verdad. Esta es la gran película. Esta es la gran película. Que no, que lo que decía Armis, que lo de Metal Slug Tactics... Nada, tío. Y... Y ese sí que es verdad que es un juego que creo que hay mucha gente en este canal que está... Muy interesada en... Yo, por lo menos por mi parte, lo esperaba muchísimo. A ver qué ocurre. A ver si no tarda mucho. Yo creo que dijeron que 2023. Creo que dijeron que de este verano no pasaba, pero... No ha habido mucho movimiento, ¿no? Bueno, esto era por gusto de poneros la captura, pero es por hablar un poquito, ¿no? Un poquito de... Esto ahora lo hablamos si queréis. Sí, bueno. Decían por ahí por el chat que no haya spoilers y tal. He recopilado aquí varias noticias. Parece ser que en taquilla ha sido un gran éxito. Por lo menos en... En Norteamérica se ve que ha roto todos los récords de taquilla del año. Había por ahí también un artículo... No sé dónde estaba. Sí, vale. Y entonces, como nos dice aquí, ha superado a Frozen 2 como el mejor estreno de una película animada. ¿Vale? Aparte de ser el mejor... Lo que se llama el mejor opening, ¿no? El primer opening week en el fin de semana inicial que ha sido el mejor del año. Pero además de esto, el mejor estreno de una película animada de la historia en Norteamérica. ¿Vale? Personalmente la veré cuando me cuadre. No... No... Dice por ahí el... Atención al comentario brillante de Len Marley. Dice... No le hagáis spoiler a Saji que se nos desmaya. Creo que no hay nadie en este chat que no sepa que Saji va a ver la película este fin de semana. Creo que cada directo lo ha puesto siete veces. Creo que todo el chat es conocedor de este tema. Creo que era este fin de semana, ¿eh? A lo mejor ahora me estoy equivocando, pero creo que era este fin de semana. Nada, bueno, es lo que digo. O sea, esto, evidentemente, a mí me... Me gustará verla, pero no es una prioridad tampoco. Pero sí tiene buena pinta. Y me alegro de que haya sido un gran estreno, ¿eh? Yo la semana pasada me vi la peli de Tetris. Una esmorraya. No, no. Ha habido ya gente aquí... Cuidado, ¿eh? Mare muera al final. Hostia, te imaginas, tío. Dice por ahí Papu. Dice Mare muera al final. Ya sois más de uno y más de dos los que habéis comentado en este chat que la película de Tetris está muy bien. Porque tiene un rollo como documental, ¿no? Mare muera al final. Qué maravilla de comentario, ¿eh? La de Tetris tengo ganas de verla también. Ese sí que puede que la intente ver pronto, ¿eh? La de Tetris muy chula. Un abrazo para Telmox, por cierto. ¿Qué tal? Y un abrazo por aquí también para Adam Sheets. Hombre, lo que sí que entiendo, esto los que sois padres por aquí, los que sois padres por aquí, podréis confirmar, si alguno habéis ido al cine a ver esto con los chavales, es muy probable que esto para un público jovencito, esto tiene que ser una de las películas de la historia, me imagino. Ya estando más grandes, pues a lo mejor yo me quedo con el clásico, ¿no? A lo mejor yo me quedo con el clásico de los 90, pero... Muy bien. ¿Queréis que pongamos el temazo? Esto no sé si nos puede dar problemas. No, a lo mejor no, porque es Jack Black y confío en Jack Black. Ese es a Vicentino que fue con el Peque, ¿no? Bien, ¿no? Bien, 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 bien. Bien, genios, ¿queréis que pongamos ahora mismo el tema musical que está reventando Internet? Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Cole Bennett, sí, que es el director, pero no es lo importante. Vamos a poner un momentito lo de pitches, porque creo que es un temazo histórico con una coreografía histórica, también hay que decir, ¿eh? Con una coreografía verdaderamente tremenda. Vamos a poner esto por aquí, sí, 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 ¿por qué no? Bueno, vamos a poner un poquito... a ver qué os parece. Por si no lo habéis visto... Ya más que el tema es que este tío es un auténtico... Estaremos de acuerdo en que este tío es un auténtico genio, ¿no? ¿Hay alguna discusión con el tema Jack Black? Uy, pitches, vamos a escuchar, ¿eh? ¿Se escucha bien? El estribillo es increíble, tío. El estribillo es increíble. Genuro de cigarros, tío. Cantan muy bien además, ¿eh? Porro mortal, ¿eh? Disfruta con el trabajo, eso es importantísimo. Bueno, ya está, no lo vamos a poner completo, vaya a ser que nos dé algún problemilla, pero bueno, esto si queréis lo podéis buscar en YouTube o donde sea, ¿vale? Esto es pitches. Dice por ahí, ya Green, dice en inglés, ¿no es un slag para boobies? Sí, claro, hombre. Pero esto es como si hicieras una canción en español que se llamase Melones. Claro, o sea, sí. O sea, no van por ahí, pero sí que se podría, claro, se podría tomar con ese doble sentido, claro. Este tío es un tío con mucho talento, ¿eh? No sé cuántos años tiene, porque dicen por ahí, dice, está muy mayor. Bueno, aquí todos estamos muy mayores ya, ¿eh? Pero sí, ¿qué edad tiene Jack Black? ¿Qué tiene 50 y cuánto tiene Jack Black? No sé qué edad tiene, 53, no sé. Yo así de las primeras cosas que vi de Jack Black y que me gustó mucho fue la película esta de School of Rock, que estaba muy bien, ¿eh? Sí, sí, estaba muy bien. Así que bueno, eso por ahí, también importante. Ah, esto también que lo tenía... Ojo, ¿eh? Está por ahí por el chat, Chayi. Ojo, ¿eh? Merchandising de Mario. Esto es salsa picante de Mario. Cuidado, ¿eh? Un abrazo por ahí para el rincón del viciado. Un abrazo, tío. Un abrazo grande. Un abrazo para ti. Ojo, ¿eh? Ojo con estas salsitas edición limitada, ¿eh? Esto, bueno, me imagino que saldrá. Lo que sí que me imagino. Alguien ha dicho antes por ahí por el chat, dice... No sé cómo no han aprovechado para sacar un juego de Mario con la película. O por lo menos más merchandising, ¿no? Es que no sé... Claro, es lo que dice Huguito. Ya podría venderlo aquí. Pero esto o más cosas. Yo creo que sería un buen momento, ¿no? Sería un buen momento para aprovechar con... Con estas cosas, ¿no? ¿Saldrá un juego de Mario? Seguro. Ya, pero a corto plazo, ¿no? Yo creo que se referían antes en el chat a haber aprovechado el... Un poco el tema de la película, ¿no? Bueno, vamos con estos temas que siempre me gustan mucho. Me gusta cuando los chetos los mandan al hoyo. Me gusta cuando la gente que utiliza chetos va al hoyo. Me gusta cuando... Típica noticia de... No sé quién ha baneado 30.000 usuarios, 50.000 usuarios. Me encantan estas noticias. Y bueno, parece ser... Ojo con esto. Ojo con esto, porque esto es toda una movida, ¿eh? Parece ser... Y es de lo que va la noticia... Que están empezando a meterle mano... Aquí en el tema de... De los baneos... A la gente que utiliza... Dispositivos third party... Para sacar un provecho. Yo de la marca Cronus... Que nos pone aquí Cronus Zen... No sé en qué consistirá este dispositivo. Yo tengo una cosa que se llama Cronus Max... Que era un dispositivo... Third party, por supuesto... Que te permitía, por ejemplo... Conectar... Esto hace muchos años que lo compré... Y te permitía conectar, por ejemplo... Un mando... De Playstation... En una consola Xbox... O viceversa... O sea, era como un... ¿Cómo decirlo? Como un USB universal... Es decir, tú conectabas un dispositivo... En la entrada USB... De la marca que fuera... Y la salida la enchufabas en la consola... Que a ti te interesase... Y era como libre... O sea, era como... Para utilizar lo que quisieras, ¿no? Pero se ve... Que este tipo de aparatos... Tienen también... Otro uso... Que es lo que nos están comentando aquí... Que se utiliza para sacar una ventaja... Con autoapuntado... Historias de estas, ¿no? Esto la verdad es que no sé cómo lo harán estos cacharros... Pero se ve que utiliza esto de aquí... Veis asistencia en el apuntado... Retroceso reducido... ¿Vale? Para que no haya tanto retroceso... Etcétera... La cuestión... Y tampoco sé exactamente cómo lo estarán investigando... Es que... Han empezado a banear gente... Que utiliza este tipo de cacharros... Y me parece estupendo... Pero claro... No conocía yo... Y me enteré ahora... De que existían estas cosas... Pues para darte ventajas... Eso de... Apuntado asistido... Y tal... Es increíble... Es increíble... Comentan en otro streaming... Que los papapan hoy en día las jugueterías... Preguntando por los Kronos... Yo ya digo... Yo tengo el Kronos Max... ¿Cómo los detectan? Es lo que no sé... Es lo que no sé... Pero me parece... Todo un mundo esto... Cómprate uno para Street Fighter... Cuando se acerque Street Fighter... Liam... Ya preguntaré aquí... Que seguro que tiene que haber algún buen viciado aquí en el chat... Ya preguntaré... Eh... A ver qué se me recomienda... A ver... Qué tipo de... Porque habrá que comprar un... ¿No? Un Arcade Stick... Entonces ya preguntaré... Ya pediré... Ya pediré opiniones... Ya pediré opiniones... Cuando se acerque el tema... ¿Vale? Así que... Esto bueno... Me parece maravilloso que se banea gente... Siempre me parece maravilloso... ¿Qué era esto de aquí? Ah, vale... Esto me lo he saltado antes... Porque era noticia de Nintendo... Para ver primero todo lo de Mario seguido... Esto de aquí dice... Nintendo reparará... Gratuitamente... Los Joy-Cons defectuosos... En más partes de Europa... Eh... ¿Esto en España lo reparan? Creo que no, ¿no? Esto es que... El tema del Drift... Es el gran enemigo de esta generación... Sin ninguna duda... Para mí, ¿eh? Un abrazo por ahí para Telmox... Gracias, tío... Gracias, Telmox... En España si reparan... En Game... Mejor que no veis el Drift... Pero bueno... Eh... Esto ya hemos visto antes lo de... The Last of Us... Esto del E3 ya lo hemos comentado también... Ah... Bueno, sí... Aquí nos emplazan un poco... Vale, vale... Esto es importante... No hay E3... Pero aquí nos hacen un poco... El calendario... De lo que se viene, ¿vale? Llevo cuatro mandos de Play 5... Kevin Parker... Vaya puta mierda, ¿eh? Con perdón... Pero... Eso no puede ser, tío... Eso... Eso no puede ser... Eso no puede ser... Eso... Eso de que la gente tenga que estar pasando por casa... O enviando al mando a reparar... Cada dos por tres... Porque el Drift... Eso no... Eso no... Bueno, entonces... Calendario... 8 de Junio... 8 de Junio... 8 de Junio... 8 de Junio... Jueves... Perfecto... 8 de Junio... Jueves... Summer Game Fest... Estaremos aquí, ¿eh? 11 de Junio... Domingo... Que también nos viene perfecto... Microsoft... Showcase... Y... Starfield... Direct... Cuidado, ¿eh? Esta semana yo creo que han puesto el calendario pensando en nosotros... Jueves... Y domingo... Y el 12 de Ubisoft Live... Que ese cada uno que lo vea en su casa... Yo no... Esto no... Bueno, luego ya veremos lo que anuncian y tal... Pero esto no... Esto ya nos da igual... Pero joder, aquí... Lo importante, tío... Summer Game Fest... Y lo del Showcase de Microsoft... Joder... Es que... Jueves y domingo... Qué tremenda semana, ¿eh? Qué tremenda semana... Me gusta... Me gusta... Bueno, aquí nos dicen... Antes... No sé si es que lo ha comentado... Yo cuando pongo estas cosas aquí... Es porque quiero convenceros... Y autoconvencerme también, ¿vale? Entonces, fíjate lo que nos dice aquí un redactor también de la verga... Dice... Todo lo que quiero hacer es correr en Gran Turismo 7 VR... Dice... He tenido interminables meetings hoy... He tenido tareas de todo tipo... Dice... Pero todo lo que quiero es terminar para jugar en VR a Gran Turismo 7... ¿Qué os parece esta opinión? ¿Qué os parece esto? Es que... Tiene que molar, ¿eh? Tiene que molar, tiene que molar... Tiene que molar... Vale... Tenemos aquí, por cierto, esto... No sé si habéis visto algo... ¿Queréis ver algo de esto? Dice... Javi Dios... Lo he probado hace poco... Es la mayor barbaridad que he probado jamás... Manic 2K1... Yo juego VR Gran Turismo 7... Y te puedo asegurar que es una auténtica pasada... Samuel... Dicen que la VR de Gran Turismo es una cosa muy loca... Me mareaba a muerte... Que ponemos un poco esto si queréis... Por si no lo habéis visto... Esto es... Bueno... Creo que eso... Creo que justo... Sí... 11 de abril... Hoy... No sé si está ya disponible... A lo mejor ahora a las 7 se habrá activado, ¿no? Hoy llegaba el parche con Full Ray Tracing para... Vamos a poner esto un poquito si queréis... Os lo voy a mostrar por aquí... Lo tenía también preparado... Eh... Sí... Esto... Esto de aquí... Esto de aquí... Esperad un momentito que lo cuadro aquí... Ahí... Vale... Aquí estamos viendo con RTX activado... Y nos ponen también la comparativa con RTX desactivado... Fijaos en la diferencia, ¿eh? O sea... Fijaos... Es increíble, ¿eh? Fijaos la diferencia en la calidad de la iluminación, ¿eh? O sea... No es que se vea mal aquí... No es que se vea mal aquí... Pero es que claro... Es que cuando... Ahora vamos a... Sí... Sí... Ahora ponemos lo que me estás diciendo, Jagrin de Digital Foundry... Ahora mismo lo ponemos... El cambio es impresionante, ¿eh? Es que parece otro juego... Para cuando el parche que haga el juego valer la pena... Todavía estoy esperando... Yo jugué, como sabéis... Fui un poco a cañón... Fui a... Sí, sí, sí... Ahora... Pero... Esto... Yo podría quedarme a vivir aquí dentro, ¿eh? El día que los juegos se vean de esta manera... Y que esta sea mi casa... Y yo me baje a la calle... Y me vaya a echarme unas canastas... Al barrio de NBA 2K... Por el camino... Te cruzas con un tonto... Y puedes hacer un combate tipo Street Fighter 6... Que también tendrá un poco el concepto del barrio... Y después de todo... Para volver a tu casa... Te hagas unas carreras callejeras... Todo con estos gráficos... Esta iluminación, etcétera... Me quedaré a vivir ahí dentro... ¿Veis? Se ve bien sin RTX... ¿Lo veis ahí? Se ve bastante bien... No llegaremos a ver eso... Uf... No lo sé, ¿eh? A lo mejor no... A lo mejor... No... No lo descartemos tampoco, ¿eh? Se ve bien... Pero es que... Es que... El cambio en iluminación es increíble... Y la suavidad... Es que es increíble... El framerate como cambia, ¿eh? Tengo por ahí lo de... Lo de Digital Foundry... Que me lo ha comentado ya Grim... Sí... Tengo por aquí también lo de Digital Foundry... Eh... Lo tengo, lo tengo... Que son 10 minutos... Pero bueno... No vemos los 10 minutos... Vemos un poquito y... Y andando... Qué chula la música... Ya veo el comentario por ahí... La música de Cyberpunk... Qué chula está... Se ve increíble, ¿eh? Se ve increíble, ¿eh? Este suelo, tío... Los reflejos de ese suelo, tío... Es que coño es esto... Es impresionante... Al final pasas por caja con el PC nuevo... Cuando me gustan los precios... Es que... Es que... No tiene nada que ver, ¿eh? ¿Estás viendo la comparativa? ¿Estás viendo la comparativa? Es que... El salto en realismo es monumental... Mucho más suave... Mucho más... Más realista... En el sentido de que es más creíble, ¿no? Es como... Para mi gusto es como que se ve más natural... O sea... Aquí, por ejemplo... Mira... Aquí, por ejemplo... Entre la izquierda y la derecha, ¿vale? Con el overdrive ray tracing... Que esta es la imagen buena, ¿vale? La que nos interesa... Aquí, por ejemplo... A nivel gráfico puro... No hay tanta diferencia... Pero... Pero... Los colores de aquí se ven más naturales... Claro... Es la naturalidad con la que se ve todo... Por ejemplo, fijaos aquí... Esta transición en la iluminación... Entre un interior y un exterior... Es muchísimo más realista que esto... Se ve muy bien... Pero podrían en veras en sacar los condiciones... Sí, no... Bueno, eso es indiscutible... Yo para mí... Con lo que me quedo de estas cosas... A mí ya... Me da casi que igual el juego... O sea... Me da igual esto ahora porque es Cyberpunk... A mí esto lo que me gusta... Y lo que me pongo contento con estos temas... Es que esto es lo que vendrá de cara a futuro... Seguramente... O sea... Esto es lo que nos espera en un futuro... Esa es la parte con la que me quiero quedar... Un rato por ahí para... Abilius... Un rato para Abilius... Dice Soge... Dice... Cuando esto esté estandarizado... Los juegos antiguos van a dar mucho el cante... Claro... A eso me refiero... Que esto se nota el salto... Dice... A ver si se demora... Yo ya decidí que jamás le voy a dar un euro a estos mangantes... Ojo, ¿eh? Parece más oclusión ambiental... Bueno, es que hay varias... Sergio, hay varias... Hay varias... Ray Tracing y yo jugando a Batman de Game Boy Clásica... Pero es que los juegos clásicos... Johnny, ¿sabes qué es lo bueno que tienen? Que los juegos clásicos... Siempre van a envejecer bien... Porque es otra forma de hacer... Es otra forma de... Otros gráficos... Es otro tipo de gráficos... Es otra época... Es pixel art... Entonces eso... La verdad es que aquí, por ejemplo... Estos reflejos, tíos... Es increíble... Y ya digo, ¿eh? O sea, realmente... En muchas no hay tanta diferencia... Pero... Mucho más realista... La saturación... ¿Verdad que sí? Claro... Esto se ve de puta madre, por ejemplo... Este es típica... Típico parking de noche, ¿eh? Bueno, insisto... A mí... Lo que me da un poco igual... Es que esto sea Cyberpunk... Con esto... Lo considero casi casi... Como unas imágenes de prueba... Unas imágenes de demostración... De dónde puede ir yendo... La dirección de los gráficos actuales... Y es con lo que me quedo, ¿eh? Aquí, por ejemplo... Aquí sí hay mucha diferencia en realismo... Para mi gusto, ¿eh? Ahora busco un vídeo de Cyberpunk en Play 4... No, bueno... Búscalo, búscalo... Y luego, aparte... También importante... Las diferencias de rendimiento que hemos visto, ¿eh? Lo que decía ya Green por ahí... Han comentado que... Si no tienes una 4.000... Sí, con la 4.090 RTX... Sí, con la RTX 4.090... De hecho, han comentado... Que si no la tienes... Te vayas olvidando... Básicamente, es lo que han venido a decir... Con DLSS3 y toda la pesca... O sea que... Ya sabéis lo que hay... ¿Alguien tiene aquí una 4.090? Pregunto, pregunto... Por curiosidad, ¿eh? Si alguno tenéis una 4.090 por aquí... Un poquito por aquí adelante también... Vale, la iluminación directa... Mola esto de Digital Foundry... Hacen muy buenos análisis, la verdad... 4.070 de por ahí... Pagar 2.000 dólares por una gráfica... Ni borracho... Por eso, cuando a veces me habéis preguntado por ahí... Por el chat... Pues es lo mismo... Es lo mismo... Yo me siento igual... O sea, no... No voy a... Aquí hay más comparativas... Fíjate que bonito en interiores también, ¿eh? Qué ambiente más bueno, ¿eh? ¿Qué más tenemos por ahí? 4.070... Hice por ahí grillo core que está muy bien, pero parece que en alguna iluminación consola hay exceso. Quizá había una transición muy agresiva. Pero hay que decir una cosa también importante. Este desarrollo no se hizo desde cero con un motor nueva generación. Entonces, por eso digo yo que... Evidentemente... Esto es para hacernos una idea, solamente una idea... De hacia dónde vamos con este tema de los gráficos en los próximos años. Tú imagínate cuando ya el estándar de la industria sean motores gráficos actuales... Con estas tecnologías. Es que... A eso es a lo que yo quiero llegar. Me imagino Silent Hill con esta imagen más las VR. No, pero no... Eso no se podría jugar. No, no, eso yo lo tengo claro. Los juegos de terror con VR y fotorrealistas no se pueden jugar. Eso no se puede jugar. Aunque algún día llegue eso, no se puede jugar. No poder jugar... ¿Cuál es el final de todo esto? Dice Biosodan. Pues me imagino que como la película esta de... La película esta que se llama Brain Scan. La película esta de Edward Furlong. Para entendernos, el niño de Terminator. La película esta que me gusta mucho. Alguna vez creo que la he comentado por aquí o la he recomendado.